Las dos carreras del fin de felicitaciones, Tomás, ha sido contundente. Bueno, muchísimas gracias. Muy contento, la verdad. Mi objetivo en esta fecha era sumar y sumamos muy lindo, así que vamos a seguir intentando mantener este ritmo de estar entre los cinco y llegar a lo mejor posicionado al fin del campeonato. ¿Cómo ha sido esta segunda victoria del fin de semana? Bueno, la verdad que esta estuvo más tranquila que la de ayer. Las primeras cinco vueltas las hice con el cuchillo entre los dientes para formar una ventaja y después estabilizarla y ir más tranquilo, ¿no? Eso me permitió llegar sin castigar mucho el auto al final de la carrera. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a mi sponsor, a mi familia, a toda esa gente, a todo el equipo, a esa gente de Concepción de Uruguay, de todos lados que hacen esto posible. Y bueno, vamos por más.